This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda rosa como estan yo soy el primo azul y bueno pero este muy bien En esta ocasión les traigo otro juego totalmente gratis para la Xbox One Y bueno cual es este juego pelones este juego se llama Warframe Es un juego que debuta el dia de hoy en Xbox One tras su paso por PC y Playstation 4 Y bueno lo celebran con un nuevo trailer de lanzamiento Esta compañía que se llama Digital Extreme nos trae un pequeño video del juego que sirve de presentación para Warframe en Xbox One Y que nos permite echarle un vistazo a la estética y las posibilidades de este juego El cual les voy a dejar aquí en la parte de abajo no tienen una excusa para no mirarlo Lo pueden mirar en 540, en 720 o en 1080p Así que veis shécalo Y bueno se han de preguntar de que se trata este pinche juego Bueno este juego se trata de un mundo futurista donde unos ninjas combaten en encarnadas batallas Que trata de uno de los primeros juegos gratuitos que recibió la Playstation 4 Y que esperan que se mantengan el modelo de negocios en Xbox One Osea hasta el tope Y que obviamente la gente lo juegue Este titulo gratuito mantiene los rasgos principales que ya hemos visto en las versiones de PC y Playstation 4 Y bueno lo van a poder descargar que en la parte de abajo les voy a dejar un pequeño link Para que vayan simplemente y le den un click y lo descarguen Realmente vale muchísimo la pena ya que es un juego gratuito Y obviamente pues hace que suba de valor también su cuenta Así que espero que lo puedan descargar Y darle un pinche like a este video para más videos gratuitos como estos No importa si eres de Play, de Xbox, de Wii o de cualquier pinche consola Simplemente darle like, compártelo para obviamente seguir extrayendo juegos gratuitos Y bueno espero que les haya gustado Ya saben yo soy Primo Azul Nos vemos en la próxima Bye Chau